¿Qué es el modelo y la idea? Si solamente van con el modelo o con la idea, probablemente no, pero si va con un plan organizado y bien evaluado, estoy convencido de que los bancos van a financiar este tipo de iniciativas y proyectos estratégicos. ¿Qué es el modelo y el modelo y el modelo y el modelo y el modelo? Yo creo que debemos de innovar la financiación de las empresas y uno de los protagonistas claves es el capital riesgo como financiador de proyectos empresariales, como corresponde a su nombre, de alto atractivo y con un nivel de riesgo razonable. ¿Qué es el modelo y el modelo y el modelo y el modelo y el modelo? Primero, que no tengo que trimestralmente presentarme a los analistas a explicarles cuál es el resultado de la compañía, quizás el más importante. Segundo, que sustituyo esa presentación por una responsabilidad social de gestor de dinero público de un proyecto apasionante a medio o largo plazo y en el que tengo que ser consciente de que sin resultados no debo de permanecer. En el País Vasco creo que somos pioneros en la construcción de parques tecnológicos. Tenemos el parque tecnológico de Álava, el de Guipúzcoa y el de Vizcaya. Son parques tecnológicos, tenemos dos corporaciones tecnológicas con más de 2.500 investigadores, con varias disciplinas de reconocimiento a nivel mundial, como puede ser el caso de la energía, pero no exclusivamente de la energía. Tenemos cuatro universidades apoyando y desarrollando las titulaciones y los conocimientos técnicos que deben acompañar a estas corporaciones tecnológicas. y yo creo que, visto que tenemos un buen nivel de conocimiento, que tenemos un buen tejido empresarial, lo que necesitamos es introducir modelos de go-to-market a nivel mundial que nos permitan realizar todas las oportunidades que el mercado global nos está dando. Lo que queremos es enriquecer el sistema vasco de innovación, que en sí ya es uno de los más potentes que tenemos en el país y lo que buscamos es generar ideas, ideas que fluyan desde la persona a la gran corporación, facilitar que esas ideas se puedan trasladar a proyectos empresariales con vocación mundial y hacer que los grandes líderes de las empresas compartan la agenda de la innovación, compartan la inquietud y compartan el éxito de un trabajo conjunto. ¿Qué es la innovación? La innovación, además de la tecnológica, la no tecnológica. Y tan importante como la tecnológica, que es la base, es la participación de las personas en el desarrollo de esas innovaciones ocultas que generan grandes dosis de productividad en un tiempo rápido de adaptación. ¡Gracias! ¡Gracias!